Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Hay agenda En la tarde del lunes se definieron 15 propuestas de la segunda mesa intersectorial del Acuerdo San Juan Fueron determinadas bajo cuatro ejes fundamentales para avanzar hacia la hoja de ruta de la provincia Atención de primera El centro de adiestramiento René Favaloro sigue avanzando para brindar una mejor atención Por mes se reciben hasta 5.000 consultas de atención médica, nutrición, odontología, laboratorio, trabajo social, psicología, entre otras especialidades Llenos de vida Edificios públicos se iluminaron de amarillo por la semana de la lactancia materna Se trata de instituciones públicas, privadas y municipios que buscan concientizar sobre la importancia que tiene la lactancia materna Casa limpia En un trabajo interinstitucional este fin de semana fue saneado el paraje Difunta Correa en Vallecito Las obras se realizaron con la disposición de la Secretaría de Residuos Sólidos Urbanos Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar